Esa que decime, en el tiempo corrido de Televisa, 45 minutos ahora, entramos al tiempo que añade el árbitro central, Arturo Bricio, Cruz Azul gana 2 a 0, Global 3 a 2 América, Escopón iba al frente, América defiende con todos, Cruz Azul ataca con todos, viene Víctor Ruiz, rechace que va por el Calucha, Calucha solo, Calucha solo, muy arcado, muy arcado, muy arcado, muy arcado, suya, 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 la falló, la falló, la falló, vaya, 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 vaya.